La Asociación Cultural Parranda Pa' Ingenio organiza hasta el 25 de agosto el tercer encuentro cultural musical Parranda Pa' Ingenio en el barrio del Santísimo. Este jueves 22 de agosto se llevaba a cabo la inauguración de la exposición de pintura a cargo del artista Nairoa González, que se mantendrá abierta al público hasta el próximo domingo en el local social del barrio. Yo empecé a dibujar hace cuatro años más o menos. Yo no sabía que sabía dibujar, nunca lo había intentado ni había practicado. Y me di cuenta cuando le quería hacer un regalo a una abuela y no sabía qué hacerle y se me ocurrió hacer un dibujo. A partir de ahí he seguido practicando y he visto que se me da bien y he conseguido llegar hasta donde estoy hoy. Quiero llegar hasta Bellas Artes y de Bellas Artes estudiar diseño gráfico. Posteriormente un pasacalles y la misa por los vecinos fallecidos traba paso a la actuación del trío Pa' Ingenio que cerraba la noche con música. Hoy viernes está prevista la celebración de una noche parrandera con la agrupación folclórica Gorete de Lourdes, la asociación cultural Parranda La Sal, Parranda San Gabriel, además de la Parranda Pa' Ingenio y amigos de Carrizal Siete Islas, y mañana sábado los Juegos Infantiles y la exhibición de bailes latinos con el Club Deportivo Villas Claras que ocuparán las primeras horas. Ya por la noche a partir de las 9 la Parranda Pa' Ingenio actuará ante el público del Santísimo amenizando la velada con sorteos y sorpresas. El domingo se cerrarán las actividades con animación infantil y asadero popular.